Bien amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo y nos encontramos en la ciudad de Santa Ana y nos dirigimos hacia Puerto Peñasco Ahí lo estamos cargando, ya vamos a cargar de una vez y vamos a llevar 3 toneladas de palets vacíos Apagamos el troque, apagamos esto, muy bien, apagamos todo ya y vamos a cargar, ahí está, 3 toneladas, ahí atrás, palets vacíos Parece que están vacíos, entonces encendemos de una vez el troque y vamos saliendo de una vez Claro que sí, son 326 kilómetros que vamos a correr, a recorrer, perdón Sí que está bastante larguita la ruta pero muy bien, yo creo que a un buen ritmo se va excelente Bueno, en el capítulo anterior no sé si se dieron cuenta pero llegamos a Guaymas, el día de hoy estamos en Puerto Peñasco Porque no habían cargas buenas, entonces pues me tuve que venir acá a Santa Ana, 200 kilómetros, tuve que recorrer vacío Entonces vamos a echar bien la ruta para que valga la pena la gastada de gasolina Ahí salgo, ¿no? Sí, ahí salgo, a ver, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver, ahí viene uno Venale, frenale Llevámonos, ahora sí, vamos saliendo, vamos a apagar la luz Bien, encendí para que me vieran Para que vieran que estoy estacionando Entonces, es chido, ¿no? Aquí vamos a la izquierda pero está en rojo, no importa, vamos a frenarnos Ahí pasó una madrina Uy, miren esa trocota que está ahí Oh, su mecha Eso es lo atonean los de Génesis Ahí está, ya de verde, vamos Vamos, ya de verde, ya de verde ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Ah, vas derecho, ok Písale, písale, písale Písale, que yo voy a la izquierda Ahí está, ahora sí salimos amigos Y vamos, vamos Segundo viaje con este remolque que ya es de nosotros Con este remolque propio Muy bueno, muy bueno Órale ¿Qué hubieras aventado antes? No importa Muy bien, todavía tenemos diésel de aquella vez que eché diésel Casi siempre he hecho dos O tres viajes después Aguas, aguas, aguas Madre mía Sientes que ven Sí, vengo bastante ligerito, eh Vengo bastante ligerito Entonces Pues a veces como que se corre más el El camión, ¿no? No importa Me dice proyecto, bienvenido, ok Vamos a ese puerto peñasco, amigos Recuerden, puerto peñasco Nueva ciudad que vamos a ir a visitar De hecho, iba yo A salir de Hermosillo Pero No, tampoco había carga Entonces Tuve que venir hasta acá Hasta Santa Ana Y ya agarrar carga Y pues aquí sí había, ¿no? Entonces Muy bien, muy bien Ya vamos subiendo de velocidad Subiendo marchas De una vez Aprovechando que es bajada Y pues bueno Igual vamos subiendo Hacia el norte otra vez Pero ya no quiero ir a Estados Unidos Quiero ir a Quizás a esos estados de Baja California Y así Ahorita no sé en qué estado estoy Lo siento mucho Pero no me acuerdo No me acuerdo en qué estado estoy ¿En Sonora? Sí, en Sonora Hermosillos de Sonora Claro que sí Entonces estoy en Sonora Hermosillos de De Sonora Entonces sí Ahora sí amigos Entraron todas las marchas Allá vamos en Ocho alta Muy bien, muy bien Ocho alta ya Y a cien kilómetros por hora Como si nada Ya venimos a visitar Estas autopistas Que también hay en México No, claro Claro que no solo hay Carreteras secundarias De dos sentidos También hay autopista Entonces Eso está bueno Creo que así siempre Pues andamos por las Por las curvitas Muy bien, muy bien Ahí hay Cactus Muy bueno Y muy bonito el paisaje Bastante bonito Vamos a meter freno Freno, freno Porque ya veo que viene Un poblado Un poblado viene Más freno Más freno Porque sí que se reduce El límite de velocidad Aquí el límite es a 60 Así que Vamos a meter freno Ahí viene también la policía No voy a hacer que me multe 60 kilómetros por hora Ahí dice Caborca No, claro que no No voy a Caborca Vamos a Puerto Peñasco Uy, ¿qué hay aquí? Madre mía Vamos a pasar aquí a la izquierda Ah, no, no, no No hay nada Solo es un carrito descompuesto Parece que había un choque O algo así Pero no, no es un choque Muy bien 240 kilómetros nos hacen falta para llegar Ya le reducimos aproximadamente Unos 90 kilómetros por hora Kilómetros por hora What the fuck 90 kilómetros A lo mejor Más de 100 La verdad ya ni me acuerdo cuántos eran Pero bueno Vamos a meter freno Ya estamos aquí llegando a la ciudad de Caborca Ahí dice Caborca Y se acaba la autopista A ver Ahí está Nos metemos aquí Y a ver Ahí tope, 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 tope Ahí está No tan, no tan despacito ni tan fuerte Pero lo pasé Lo pasé lo bueno Estaba en la curva Cuidadito ahí cuando vengan entrando Caborca Cuidado con ese tope Está fuerte, está fuerte Vayan frenando lo suficiente Porque Si lo pasan rápido Paso mecha Aunque se ve inocente Pero lastima Epale Son ahorita Río Colorado Mexical y derecho Ok Yo voy a Puerto Peñasco Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale Pásale amarillo Pásale amarillo No hagan eso No hagan eso Qué pedo Se fueron los cambios Para arriba Oxxo, oxxo Nadie, nadie Muy bien Rencaminamiento WTF Nada puede ser Me pasé Sí me pasé, ¿verdad? ¿O qué pasó? A ver Me dijo rencaminamiento A ver amigos Se me pasó algo por aquí ¿Qué onda? No, sí voy bien Entonces, ¿por qué me dijo rencaminamiento? Chavo ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Me pasé algo? No, ¿verdad? Vengo de acá Ah, entonces sí voy bien Es que mi GPS como que se alocó Anda No te aloques, por favor O en dónde voy A ver, espérame Vamos a ver otra vez Algo pasó Yo vengo de acá No, sí voy bien Muy bien Sí Es que mi GPS como que se alocó Ahorita Sí, vamos bien amigos Algo pasó No sé qué Algo sucedió Ajá Bueno, no importa Sonóita Río Mexicali Nada, nada Puerto Peñasco Puerto Peñasco De Sonóita A la izquierda Ya es pues Ya es camino hacia Puerto Peñasco Recuerden Váyamos a buscar No me digas eso No me digas eso Que me espantas Al Roberto Se puso malo ese El Roberto No manches Bueno Recuerden que estamos en México Ya regresamos de Estados Unidos Ya regresamos de la aventura Hace unos Tres capítulos Dos capítulos No me acuerdo muy bien Pero bueno Aquí es doble sentido Pero ahí es recta Así que vamos a pisarle Vamos a aprovechar Ya vengo a 90 kilómetros por hora En la 8 baja Así que Chido, chido Re bueno, re bueno, re bueno Papurri ¿Qué dice? ¿Qué dice el letrero? ¿Qué dice el letrero? Ok, es una vuelta Es una vuelta Hay una curva Así que Vamos a tomarla bien Vamos a tomar bien La curva Soltamos nada más El acelerador Un poquito Y vamos a ver Qué sucede Entra la 8 alta O la 18 Muy bien Ya venimos desarrollando Todas las velocidades Ya se fueron todas Ya entraron Todas 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 Miren Mucho cactus Mucho cactus 107 kilómetros Por hora Y nos hacen falta 170 kilómetros Para llegar Nada mal Vamos a sacar la miniatura Por esto Por este caminito Ay, ay, ay Aguas, aguas, aguas Uy, uy, uy Tranquilo, Frecho Tranquilo, Frecho Ya me emocioné Me emocioné Espérame tantito Espérame tantito Y vamos a tomar la selfie ¿Veis? Tienen 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 el enfoque Tienen el de FIMONADO Y acá también Y le damos campo de visión Tienen mérito Damos click Le damos listo Y ahora sí A seguir manejando Sigamos manejando Porque Todavía nos quedan 150 kilómetros Para llegar al destino Así que Échale, échale, échale Échale power Aquí no hay límite Bueno, así vienen lentito Mis colegas Así que vamos a ir Metiendo freno Que la subida Nos frene, ¿no? Para no gastar mis frenos Que la subida Nos frene Tranquilitos Tranquilitos El que quiera rebasarme Que me rebase No hay problema Uy, se viene la bajada, ¿eh? Rebasamos ¿Qué dicen? ¿Qué dice el pro...? Mira el guacho ¿Qué dice el pronóstico De mi GPS? Ok, recta Ok Sí, bastante recta Te hace falta para llegar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Rebasemos No, no, no Ya me arrepentí Mejor, ¿no? Siento, siento, lo siento Según iba yo Bien confiado Pero nada Me arrepentí, me arrepentí Lo siento, lo siento Error mío Error mío No se arrepientan, ¿eh? Si van a rebasar Rebasen con decisión Vamos a ir preparando los frenos Ahí vienen las consecuencias ¿No? Sí, sí, sí Vean los choques Muy bien Más adelante Quizás en unos 10 kilómetros 15 kilómetros Está la desviación Hacia Puerto Peñasco Así que vamos a ir preparando los frenos Preparando los frenitos Igual ya estamos a punto de llegar Ya nos quedan 90 kilómetros para llegar Ahí está Ya vemos la salida en el GPS Vamos a meter freno al motor Muy bien, muy bien Re bueno, re bueno Veamos tráfico Poblado próximo Ok Freno, freno Se frenaron aquí mis compañeros Y estamos pasando Sonoyta Estamos pasando Sonoyta La ciudad de Sonoyta Ahí está Has descubierto Sonoyta No habíamos pasado por acá No conozco el camino Y aquí está la desviación ¿Qué les digo, amigos? A la izquierda Ojo el copel Van a apagar No Gira a la izquierda A ver El copel Que quieren comprar Que quieren comprar El copel Aprovechen Está en rojo Ay, ay, ay A ver ¿Me pasé la línea? Ah, sí Sí me la pasé Pero no me multaron Eso fue lo bueno A ver Ya va a dar verde No No ha dado verde Ahí está el semáforo Y no ha dado verde Esperemos A que dé verde El semáforo Y después nos vamos Aquí está una parte Que pues atrasa un poquito Ya saqué miniatura, ¿no? Sí, ya saqué miniatura Echale, échale poli Echale poli Eso, eso Nosotros salimos Ahora nosotros salimos Ay, me pasé en amarillo Es que esos semáforos Esos semáforos No tardan mucho Por eso Por eso es que casi 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 que pasé en rojo Muy bien Qué onda otra vez Ah, la vista Me fue hasta la 18 Esta vez Bien, otro tope Que lo pasé un poquito rápido Ni modos Con honor al buen viaje Gracias, gracias Muchas gracias Se les agradece Ok, dice acá el letrero Puerto Peñasco Aquí Dale, dale De hecho igual Cuando salgamos de Puerto Peñasco Por aquí vamos a volver a regresar Porque pues es el único camino Hasta el momento No sé si hay otro Porque no conozco Les digo Según yo es el único camino Si no sea Puerto Peñasco Y es doble sentido Por aquí entramos Por aquí regresamos La entrada de su salida Eso mero Por suerte No hay mucha curva peligrosa Por ejemplo Esta está Ay, es curva, no? Pero Está abierta Hay unos bolvitos descansando Al parecer son coleguitas Son compañeros Ok, aquí Al parecer ya Hay una curva Que está un poquito cerrada En el GPS se ve A lo mejor ya cuando estemos ahí No esté tan cerrada Y no te salgas del camino Porque suena Eso, eso, eso 92 kilómetros por hora Como si nada En esta carretera Y nos quedan 39 kilómetros Para llegar Nada mal A ver Freno 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 Muy bien Muy bien Vamos aquí con el OCC Que viene aquí Despacito Ah, no, no Es un OCC ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Fipsa Fipsa Pensé que era OCC Bueno, sí estaría raro Que nos viera por acá Venimos acá atrás Del autobús Autobús de pasajeros Vamos a guardar A distancia Esperemos que se vaya tantito Porque no va a ser Que traiga Mucho pasaje Y no quiero que suceda algo No, no, no No, no Ahí está Guardamos Algo de distancia Igual viene lentito Entonces Como que no puedo guardar Mucha distancia Me acerco Y me acerco Y me acerco Uy, 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 uy Este viaje Se me cansó Es que sí En los últimos viajes Que hemos hecho Han sido de 200 Esto fue ya de 300 100 más Entonces sí Cansa, cansa, cansa Puerto Peñasco Ahí está Ha descubierto Puerto Peñasco Ahí está Bienvenidos a Puerto Peñasco Gracias, gracias Te agradece Y ahorita sí Vamos a hacer la maniobra Frena, frena, frena Uy, está más alto Ese Fercho Cada vez pasa Los topes más rápido Puerto Peñasco Amigos Y como su nombre Lo dice Puerto Es un puerto Así que ahorita Vamos a ver Si está el mar A ver si se deja Ver el mar Yo creo que sí Se va a dejar Eso Eso Ahora sí Más o menos Lo pasamos lentito Ni tan tan Ni muy muy A ver De este lado Estoy libre De este lado También estoy libre Vámonos entonces Uy, un monumento Bonito Hay dos Un monumento Y ahí está el mar Ahí se ve un pedacito Del mar Muy bonito Muy bonito Potacio Potacio Porque yo Me ando pasando El tope Bien rápido ¿No? Esté preparado Para girar Ahora sí Amigos Vamos a llegar Aquí hasta Walbert Este Walmart Debe ser como Que una Una bodega ¿No? Sí Debe ser como Una bodega De la Walmart Porque no creo Que aquí Esté la tienda Hola Viste Ese auto Pasó bien rápido Escucharon Lo vieron Pasó más rápido Que yo A ver A ver Paso 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 Claro Que paso Damos enter Y a ver Donde es la entrega Uy Está hasta allá A ver si tenemos Que entrar de reversa Vamos a sacarnos Del camión Nos bajamos Del troque Vamos caminando Correle Correle Fercho Correle 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 Y a ver Donde es la estacionada Uy papaya Vamos a tener que entrar De reversa ¿Será que entramos Desde allá? ¿Hay espacio acá? Y si hay espacio Porque por ejemplo No Estoy muy indeciso Yo creo Que lo mejor sería Empezar desde acá ¿No? Pero Vamos a empezar desde acá Nos vamos a complicar A ver si no nos complicamos mucho Porque Es que si está complicado No sé si alcance a dar vuelta Ya Yo creo que si daba vuelta Pero bueno No importa Ya Vamos a sacar Desde acá entonces La maniobra Está un poquito difícil Porque está hasta el fondo Entonces Tienes que entrar De reversa Si o si A ver Va para atrás amigos Va para atrasito Va para atrasito Poquito a poquito Suave suavecito Porque No sabemos mucho Reversear Ah Traemos música Traemos música Claro que si Va para atrás Va para atrás No me estoy pegando Mucho Pero si paso Si paso No pase A ver Va para adelante Porque si Les digo que me va a complicar Madre mía No importa Me gusta hacer Las complicaciones Hacia yo mismo A ver A ver A ver No hombre No Vengo bien chueco Anda No es que yo no sé Reversear Que está pasando Ya se me fue Mi lujo De reversero A ver Ya Tranquilo Que lo doble mucho El volante Bueno si Ya Ya le agarré la onda Véngase Véngase A mi nadie Me vence Órale 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 Mantente recto No vayas ahí bailando No vayas bailando No vayas bailando Porque luego por eso Se descompone A ver A ver A este lado Cómo viene Pégate más para acá Para que alcances De dar la vuelta Eso 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 Agarra esa huella Como referencia Fercho Eso Eso Para atrás Para este lado Para este lado Agarramos la huella Como referencia Eso 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 Así 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 Mero Así Mero Esperen un tantito Porque ya ven bien rápido Para adelante Porque ya se torció Eso Mero Va para atrás Va para atrás Va para atrás Chico Se acabó la música Y no ha entregado A ver Vamos a tratar de Atinarle A ver Serían Dónde serían Dónde serían Más 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 Échame aguas Échame aguas Amigo Es que vengo bien rápido También yo Para adelante Y se acabó la música Guachas Pero viene otra ¿Cuál viene? Eso Esa mera Está buena A ver Uy Papaya de Celaya Rosando Le va a pasar Ese Rosendo Nada Le va a dar Sí Ok Nos seguimos Complicando Tienes Bueno Estacionando Lo de la llave Que lo estacione No 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 Para nada Para nada Viene para este lado Vamos a abrirnos otro poquito más Es que no torció No me dio tiempo Tenía que echarme para adelante Pero no me eché Ahora sí Ahora sí Ya hay espacio Ese reto no había Y no pude Por eso le iba a dar Ahora sí Ya hay espacio Para adelante Voy para adelante Cosas de nobs A ver Oye Oye Para donde Para donde Para donde Para donde No 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 Eso Ya ni sepa Donde va El volante Ahí está Amigos Vamos a dejarlo Recto Y para adelante Para atrás Pero No me pasé Tranquilo Tranquilo Pues Ahí está Ahí mero Pues quedó Bastante cargado Y bien chueco No importa Apagamos esto Apagamos esto Apagamos esto Y apagamos el troque Para que no nos descarguen Ahí está Ahí mero Muy bien Este viejo Fue excelente Nos pagamos más o menos Y a ver Ahí está Subimos el nivel Amigos ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Vamos a poner Mercancía frágil ¿Qué le ponemos? Hasta tres canciones pasaron No importa Poco a poco Poco a poco A ver Ya va a llegar el día En que voy a estacionar De una No es cierto Bueno Nos vemos en la siguiente Amigos Bye Bye Chau Chau